Recordando a los combos nacionales de Panamá Yo estoy sufriendo, 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 porque eres mala, 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 mala mujer Pensaba que me querías, pensaba que me adorabas y dejaste salir mi pobre, pobre corazón Ahí sin ninguna esperanza, yo estoy pensando, 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 pensando Que eres mala, 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 mala Yo estoy sufriendo, 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 porque eres mala, 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 mala mujer Pensaba que me querías, pensaba que me adorabas y dejaste salir mi pobre, pobre corazón Ahí sin ninguna esperanza, yo estoy pensando, 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 pensando Pero connect, pensaba que me adorabas y dejaste ir mi pobre, tu lo simplemente te Rafael Me podcastbogenes y dejaste ir mi pobre, que me adorabas y dejaste salir mi pobre, sobre todo Mala, 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 mala mujer Mala, mala de la ciudad Te fuite y mehetes, aquí con mi querer Mala, mala mujer Recordando a los combos nacionales de Panamá Mala, mala Mala, mala Mala, mala Mala sube Estoy sufriendo, 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 sufriendo Porque eres mala Mala, 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 mala Mala, mala de las malas Oye, ¿qué vas a hacer con mi querer? Cuando me vaya, corazón, ¿qué voy a hacer? Dime tú, dime tú que empiezas...